El relato que publico hoy sábado, como todos los sábados, se titula Diálogo de Pesca y me parece que puede gustarle a los varones y a las mujeres quizás no les importa mucho. Lo que a mí me resulta emocionante de esto, más allá de que lo escribí yo, es un tema narcisista que todos padecemos, es que hay una relación entre un padre y un hijo, que yo supongo debe tener siete, ocho años, o sea que ya está, digamos, transitando toda la conflictiva edípica, en el cual la madre está presente, pero solamente por toda la cantidad de cosas que les acomodó ahí para que ellos estuvieran, por si tenían frío, por si tenían sed y todas esas cosas que hacen las madres. Pero el hecho que está detrás de todo esto, que a mí me conmueve, porque a mí me conmueve directamente, no porque tenga un valor universal y nada por el estilo, pero que como varón, por ahí a otros varones le puede resultar interesante, es que en realidad lo que ocurre es que los varoncitos nos enamoramos de mamá, así nueve de cada diez veces nos enamoramos, pero mamá también prefiere a los varoncitos generalmente. Hasta el punto ocurre esto, que la mujer perfectamente puede preferir al hijo y no al esposo. Entonces lo que ocurre es que por algún motivo, sin que ella se dé cuenta, genera un cierto sabotaje en la relación entre el padre y el hijo varón. Suele ocurrir, no siempre. Entonces en este caso se ve que pasaba algo de eso. El varoncito estaba enamorado de la madre, como me pasó a mí, por supuesto. El padre estaba un poco indiferente porque, no sé, estaba en otra cosa. Digo, los padres son menos maternales que las madres. Mire qué novedad le estoy dando. Entonces digo, somos un poco desaprensivos como los varones, pero nos gustaría tener full time a nuestra mujer, la madre del nene este, que a su vez la quiere también y que mamá también lo quiere. Ahora, lo que me parece emocionante del relato es que por algún motivo que me parece fascinante, esta mujer que era la tercera excluida en ese grupo de dos, el hombre con su hijo tratando de pescar algo y ella presente con todas las cosas que le había acomodado en una caja. En realidad lo que está demostrando es que esta mujer excepcionalmente está tratando de que haya una amistad entre el padre y su hijo varón, cosa que en general no ocurra. Y a mí me resultó fantástico que esto pudiera llegar a ocurrir, que la mujer realmente quiera muchísimo a su esposo, también a su hijo, pero de dos maneras distintas, que colabore en esto de la prohibición del incesto y que no la complique tratando de olvidarse de su esposo porque prefiere a su hijo varón con quien no puede llegar a formar una pareja, lógicamente.